hola amigos hola 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 que tal bienvenidos amigos hoy vamos a hacer algo rápido si miren acá dentro de todos los huevos que ustedes están viendo hay un huevito que ya está por nacer si ahorita les voy a poner el contexto este que está en mi mano y está pesando amigos está pesando demasiado entonces amigos este huevito que ustedes están viendo amigos como ustedes ahí están podiendo observar este huevito ya está por nacer no este huevito rápidamente lo voy a sacar de la incubadora y con mucho cuidado amigos vamos a llevar en la gallina esto pues no va a ser un cambiazo amigos ahorita vamos a hacer un cambiazo muy rápido no a ver vamos a llevarle con mucho cuidado este huevito que ustedes están viendo ahorita se van a preguntar no y por qué te estás llevando un huevo les comento lleva el día número 19 de incubación así que amigos con mucho cuidado vamos a llevar ese huevito y vamos a llevarle rapidito amigos no quiero que se me logre en el techo ahorita está haciendo bastante frío no ya se ha nublado bastante entonces con mucho cuidado vamos a llevarle no se preocupen no se preocupen vamos a hacerlo bien rápido ahí está ya ustedes se van a imaginar a dónde lo estamos llevando no ya ustedes se van a imaginar a dónde nos estamos llegando a esta tengo miedo de que se pueda quebrar el huevo amigos listo acá están las gallinas como ustedes están viendo pero a lo que yo me llevo es esta gallina está incubando normal no ya está incubando con sus huevos completos pero la que ahorita ella ella justamente ahí es la que le voy a cambiar estos huevos que ya tiene ahorita es la que le voy a sacar hay unos cuantos huevos que de ella estos huevitos lo voy a sacar y ahorita lo voy a explicar por qué sí así que amigos vamos rápidamente vamos a hacer un cambiazo vamos a hacer un cambiazo como se diría ahí está no se preocupen no se preocupen todos los huevitos son de ella pues no como tal y vamos a ver algo vamos a ver si hay más huevos no no hay más huevitos agarro el huevo agarro ya le ponía le esté poniendo y ya está amigos ya le puse el huevito a la gallinita ahorita les explico por qué hice eso miren amigos yo les comento el huevo que le puse a la gallinita que está en el balde eso es ese huevito que le puse a la gallinita que está incubando en el balde porque hay dos gallinas que están incubando uno en el balde y otro en la caja entonces ahorita lo que le puse el huevo a la gallinita es un huevito de un brama armiñado si el huevito brama armiñado ya lleva en el día número 19 de incubación o sea que hoy día estamos viernes amigos y ese huevito el sábado el domingo mañana sábado cumple 20 días el domingo de acá dos días debería de estar naciendo el huevo que lo acaba le acabo de poner menos de tres minutos hemos demorado yo creo que lo suficiente yo creo que es lo adecuado amigos yo creo que es tiempo adecuado un tiempo bien rápido lo más rápido posible me traje por acá por la gallinita su huevito saben con qué finalidad con que la gallina pues saque ese huevo y si alguien se pregunta amigo pero tú le ha sacado de tu incubadora y por qué no ha sacado los demás huevos no le pones más huevos es que yo le comento ese huevito brama armiñado de línea turca ese huevito yo ya le había puesto anteriormente en la incubadora pequeña sólo que le pase a la incubadora grande y ahorita la incubadora grande lleva una semana de incubación o sea que la incubadora grande donde estaba la incubadora que ustedes han visto al inicio esos todavía van a nacer de aquí a dos semanas amigos de aquí a dos semanas entonces ahí ustedes saben que esas cinco ahora con el rodillo con el rodillo como tal tienen que estar hasta que le falte tres días o dos días antes no entonces como tal era el único huevo que ya estaba por nacer y como le falta dos días ustedes saben que si falta dos días o tres días ya se le tiene que sacar del rodillo no entonces dije no si el rodillo lo saco prácticamente se van a lograr los huevos se van a lograr la incubación entonces dije como hay una gallina que está incubando voy a aprovecharla para meter ese huevito de brama amigos como tal ustedes saben que es más seguro que una gallina lo incube y una buena estrategia no faltando dos días tres días para incubar prácticamente ya meterle en gallinas cluecas es una buena forma una buena estrategia ahora sólo quiere esperar pues no los días para ver los resultados amigos y pues en dos días o sea casi nada amigos prácticamente ya casi nada vamos a estar viendo los resultados de la gallina que se puso clube amigos sólo hemos puesto un huevito como tal y así mismo la otra gallina también pues no la otra gallina también está incubando más rato voy a hacer un vídeo exactamente de ella no las dos hermanas están incubando amigos está aquí y la otra que no se nota muy bien porque está un poco oscuro no lo grabé con el flash entonces dije pensé que iba a votar un poquito más como es de tarde todavía y pues al final no se notó casi nada no no se logró notar y pues no se entiende no hay problema está bien entonces ahorita como tal ya queda pues no veía esta gallina que ustedes están viendo ahorita está con cuatro o cinco huevos amigos está de cuatro a cinco huevos incubando no y así mismo esta gallina pues no ya le puse un huevito yo creo que es suficiente un huevito porque si hubiera habido dos o tres huevos de la misma fecha y hubiera puesto amigos no puedo ponerle con hechas con fechas separadas y ahorita lo que voy a hacer también es todos los huevos que he sacado ahorita de la gallina lo va a hacer una voz copia ahorita voy a ir en incubadora del inicio y luego de hacer una voz copia vamos a ver de los cinco huevos o bueno de los seis huevitos 55 de los cinco huevos vamos a ver cuántos huevos ha estado calentando si vamos a ver si los cinco huevos este que ha calentado tiene alguna vena o no tiene vena en caso de que si tiene vena ya éste voy a buscar la forma de éste ponerle con fechas y meterle a la incubadora no aunque se esté a la incubadora pequeña porque estos huevitos que ustedes están viendo si son oficialmente del gallo que ustedes están viendo allá son al 100% de este gallito como ustedes están viendo son al 100% de este gallito fino como ustedes ven ahí de este gallo fino con las dos gallinas que están echadas o sea que esas dos gallinas que están echadas pues los huevos son los que están acá no pero vamos a ver cuántos huevos tienen vendas porque ya estos huevos llevan cuatro días sentados con las gallinas y ya toca descartar no pero ya lo voy a meter en la incubadora pequeña aunque se puedan buscar la forma y ya con eso pues estaríamos finalizando así que termino este vídeo y me voy a hacer hacer una voz copia abajo y voy a ver más o menos cómo va el avance de esos huevitos no en caso de que no tengan venas lo descartamos y ya pues no nos unos todavía nos va a sobrar despacio y todo eso así que amigos hoy nuestra gallinita que está echada en el baldecito se le ha puesto un huevito ya prácticamente a dos días para que nazca su hijito no en dos días ya va a estar naciendo su pollito amigos dos días para que nazca su pollito su hija de esta preciosa gallina